qué tal bienvenidos a nuestro canal últimas noticias venezuela estamos desde caracas en vivo ratificando una vez más nuestro compromiso por la verdad somos periodistas no somos mercenarios de la información y rescatamos los valores intrínsecos los valores históricos del periodismo venezolano de su código de ética de su ley del ejercicio del periodismo no estamos con guaidó no estamos con el gobierno aquí en este canal obtendrás información ecuánime equilibrada no sesgada no tendenciosa amigos míos para entender venezuela y para saber realmente lo que pasa en el fondo no lo que dicen las distintas redes sociales ni un medio por aquí ni un medio por allá son parcializados en la mayoría o están con el gobierno o están con la oposición y no te transmiten un mensaje claro nuestra idea es volver a nuestros orígenes al punto al punto de equilibrio hay varias noticias de importante portante de interés vamos a comenzar con la que está generando una cantidad enorme de interacciones de reacciones de puntos de vista discordante y es la estrategia de juan guaidó el día domingo guaidó dio un lo que se llama le puso un chuzo a sus seguidores tres horas antes de anunciar el diálogo entre gobierno y oposición esta vez en barbados tres horas antes o cuatro horas antes aproximadamente guaidó había dado a su quita como que dicen acá en venezuela a sus detractores a una constructores allí pero le aparte de interacciones era necesario puede haber Bullefap �onnen que roughbiler de un mundo había generado una ondas esperanza nuevamente salviéndose que venía en picada sabiéndose que venía mordido lanzó la información de que en la asamblea nacional que él dirige van a aprobar en los próximos días Entonces, la solicitud, la autorización del TIAR, el Tratado Internacional de Asistencia Recíproca en Materia Militar, lo que se le ha vendido a la oposición es que a través de ese tratado, de esa autorización, la pista va a estar libre para que Guaidó pida, para que cualquiera en la oposición, luego de esa autorización, a que cualquier gobierno extranjero traiga aquí sus bases militares. Eso es básicamente lo del tratado, perdón, para que gobiernos extranjeros puedan intervenir desde el punto de vista militar, básicamente. Eso generó una gran fortaleza entre los seguidores de Guaidó, cuatro horas o tres horas después, porque el TIAR lo utilizó como pantalla para escabullirse de lo que era la verdadera información que debía dar. Y la verdadera información era que continuaban las negociaciones entre el gobierno y la oposición. Vamos a escuchar a Guaidó respecto a estas negociaciones con Noruega, con el gobierno de Maduro, que se van a realizar hoy lunes en Barbado. Adelante. La oposición que hace el reino de Noruega, que tiene vasta experiencia mediando conflictos, y por los momentos congeladas, sí, nosotros logramos que eso sea un canal para lograr, facilitar el proceso de cambio en Venezuela. No tengan duda en el mundo que la vamos a utilizar. El problema con esto es que el régimen ha utilizado en veces anteriores este tipo de procesos para dilatar, para generar confusión en la ciudadanía, como lo hicieron en Dominicana hace dos años. Nosotros no somos una oposición, perdón, un gobierno encargado que no escucha, que no quiere sentarse a llevar por el contrario. Lo hicimos en 2017. Y en ese momento se burló el gobierno de nosotros. Tanto así que intentaron una trampa, un fraude el 20 de mayo del 2018. No hubo elección presidencial y estamos en esta tragedia hoy. Nuestra exigencia, igual que en el 2017, cuando estamos en Dominicana, es la misma. Es una elección realmente libre, donde los venezolanos deciden su futuro. Bueno, allí tienen las declaraciones y lo que se le está diciendo a Guaidó es que se les olvidó lo del cese de la usurpación, lo de las elecciones libres y otra cosa que él siempre decía. Eran tres caminos. Cese la usurpación. Ustedes me ayudan con el segundo. Siempre se me olvida. No sé por qué. Ahora bien, ahora bien, esto está siendo cuestionado y el comunicado de Guaidó daba cuenta pues efectivamente de ya ratificando de manera de manera oficial la participación del equipo de Guaidó en las negociaciones, en las conversaciones que se llevan a cabo o que se van a seguir esta vez embarbado y comenzó de allí una cantidad enorme de tweet de información impresionante, impresionante. Ha estado desde el día domingo y hoy lunes la cantidad de tweet de rechazo en contra de esta información que no nos damos abasto. Guaidó debería organizar el siguiente diálogo en Disney para que los hijos de los diputados puedan aprovechar bien sus vacaciones. Los nietos de Maduro y Cilia Flores van a jugar con sus amiguitos. Son algunas de las expresiones, pero aquí lo que quiero resaltar es esta información que trae Patricia Poleo diciendo que Guaidó se fue con nueve pasajeros a Barbados, quienes serán los patriotas, se pregunta, que están sacrificando tanto tan duro por el país y quienes le habrán pagado el vuelo. Esperemos que no sobre facturen, está un poco mal escrito todo esto con el hotel como pasó en Colombia. Esta es la información y están dando aquí el vuelo, las directrices, todo lo concerniente al avión en la que se han trasladado para Barbados. Ahora, ¿qué es lo que se le está cuestionando en el fondo a Guaidó? Esto, básicamente, creer que sus seguidores son pendejos, creer que lanzar primero lo del TIAR, que fue bien recibido, bien acogido, porque es una estrategia regional para tratar de que estos tipos de casos sean sean consumados desde el punto de vista de la intervención militar y eso generó expectativas. Horas después, Guaidó sale y dice, no, vamos a seguir hablando con Maduro porque yo tengo varios frentes abiertos. Pero no le habló la realidad y la realidad era que detrás del TIAR era un pote de humo, era una pantalla para meter el chuzo posteriormente con lo de las negociaciones. Ahora, ¿por qué un sector de la oposición no quiere negociar? Bueno, este sector dice que porque Maduro va a seguir en el poder, porque Maduro ha utilizado esta treta para ganar tiempo y fortalecerse, porque cualquier tipo de elección que haya en Venezuela va a ser fraudulenta, porque cualquier tipo de elección que haya en Venezuela no puede estar Maduro dirigiéndola ni estar siendo candidato de ninguna especie, porque creen que todos los caminos están cerrados y el único posible es el militar. Básicamente, entre otras, pues, pero estas son las principales. Ahora bien, ¿por qué entonces ha guaidó o por qué se cree que las oposiciones o las oposiciones en Venezuela están todas a favor de la intervención militar? Y no es así. En Venezuela hay más de 20 partidos opositores, la mayoría está con el diálogo, pero yo les he explicado en anteriores videos que los que hacen más bullas, los que tienen más poder mediático, son los que no quieren ningún tipo de elecciones y eso se nota a través de los portales digitales, de las redes sociales y de los canales privados de distintas partes del mundo. La mayoría, repito, no quiere diálogo, quiere intervención militar y eso también va como hándicap con Guaidó allá a Barbado. Ahora, ¿qué es lo que se está discutiendo allá en Barbado? ¿O qué es lo que...? Porque eso no ha trascendido. Sí, es verdad, se han filtrado algunas que otras informaciones, pero nosotros no podemos decir qué tan veraces. Ahora bien, hay una información que se filtró sobre lo que se está discutiendo, entre otras cosas, allá o lo que se va a ratificar o discutir en Barbado. Y esta información la trae el diario Últimas Noticias. Últimas Noticias es un diario de circulación nacional acá en Venezuela, muy pegado, muy escorado a la línea de Maduro. De hecho, se dice que sus dueños son inversionistas cercanos al gobierno de Turco. Pero, ¿qué dice el diario Últimas Noticias? Él da lo que se llama en periodismo una información única, un tubazo, para decirla acá en términos coloquiales venezolanos. Presidente se reunió con sus diputados para relanzar la Asamblea Nacional. En líneas generales, el diario Últimas Noticias dijo que Maduro se reunió recientemente con 42 diputados de la Asamblea Nacional que dirige Guaidó, 42 diputados, entiéndase, del gobierno. Y le planteó allí la necesidad en torno a las discusiones y a los acuerdos mínimos que se están llegando con la gente de Noruega y Guaidó, reinsertarse en el Parlamento. Y crear una comisión, repito, estos son acuerdos que se están, que se van a ratificar o que se están discutiendo. Reinsertarse todo el grupo parlamentario del PSV a la Asamblea Nacional, crear una comisión y esta comisión estaría encargada efectivamente para, como dice aquí, que la constituyente deje de dictar actos constituyentes y la Asamblea Nacional abandonaría los actos derogatorios o derrocatorios, como dicen aquí. Y, atención, importante, trabajar también en torno a lo que serían las próximas elecciones para la Asamblea General, a la Asamblea Nacional, pautada para el próximo año 2020. Eso lo dijo con 43, 43 diputados. Transcurrió la semana pasada en el Palacio Federal Legislativo allí Maduro, expuso la necesidad de aprovechar el momento político para abrir caminos de paz y reconciliación entre los venezolanos. También dijo, Maduro insistió en que la solución a cualquier conflicto existente en Venezuela debe tratarse con respeto y madurez entre los distintos sectores. Ahora, ha venido trascendiendo informaciones ligadas al grupo de Guaidó, que ha dejado también filtrar a través de distintos colegas que tienen un cañón importante mediático, que Guaidó está discutiendo también la posibilidad de que Maduro se presente a elecciones adelantadas, adelantadas, elecciones presidenciales adelantadas, y que efectivamente allí pueda participar Guaidó y de allí la estrategia que ha tenido Guaidó de recorrer el país. Son filtraciones. Vamos a ver qué tan ciertas son. Pero aquí lo importante es que se le ha venido mintiendo a una buena parte de la población, que no se le ha hablado claro a una buena parte de la población, y que se le vende humo. Por eso es que yo les digo a todos ustedes, seguidores de este canal, entender Venezuela, pasa por entender a los medios de comunicación, los intereses que hay detrás de esos medios, los intereses que tienen cada uno de estos periodistas influencers, para quién están jugando, quién le está pagando si es así, quién le pone la publicidad, cuáles son los intereses. Porque aquí hay muchos influencers que tienen 3 y 4 millones de seguidores en Twitter, que tienen cantidad de seguidores en Instagram, que tienen portales digitales, que tienen medios de comunicación, que tienen mucha influencia, que colocan una información que se vuelve viral, que la mandan por las distintas redes sociales, que tienen llegada con los distintos laboratorios de propaganda, que surten información a diario y que logran es confundir, logran crear esperanzas, logran crear estados anímicos falsos, porque ellos manejan la comunicación de acuerdo a sus intereses políticos y económicos, no a los intereses del país, no a los intereses del periodismo, no a los intereses de la verdad, no a los intereses plegados, plegados a los códigos en los cuales nosotros, como periodistas, fuimos formados en una escuela de comunicación en 5 años, y después toda la experiencia que hemos recorrido. Entonces, entender Venezuela, yo les pido, yo les ruego a mis gente en este canal, tengan cuidado con los medios de comunicación, tantos nacionales como internacionales. Seguimos. Ya se develó que esta es la otra información, quiénes son los nuevos integrantes del tren militar en Venezuela, del comando militar en Venezuela. Padrino López fue ratificado y con esto se disipan cantidades de humo, de informaciones que se regaron, de que Padrino participó el 30 de abril, no se sabe. Eso quedó allí, de que Maduro no lo iba a ratificar, de que Maduro iba a colocar a un primo de cabello. En fin, son muchas las informaciones tendenciosas que al final uno termina viendo y no sucede, pero esto, ojo, puede ser una estrategia de Maduro para darle un año sabático a Padrino, y luego zafárselo para no dar a entender que efectivamente participó en la azonada del 30 de abril. Los anuncios fueron los siguientes, Fabio Zavarse al frente de la comandancia de la Guardia Nacional, mientras que la máxima jefatura de la milicia nacional bolivariana será dirigida por Bernal Martínez. Al frente de la Armada Nacional Bolivariana, ratificado Giuseppe Alexandro, y al frente de la aviación militar, Pedro Alberto Yuliak. El jefe del estado ratificó a Vladimir Padrino López y a Remigio Ceballo al frente del Comando Estratégico Operacional. Uno que me llamó a mí la atención fue que el comandante del ejército, Suárez Chourio, salió, salió Suárez Chourio, y esto a mí me llamó bastante la atención. Vamos a ver lo que dijo Maduro en torno a su estamento militar. Atención, vamos. Ahora fíjense, estos movimientos, nosotros que no somos del área militar, pero Rodríguez Cabello es primo de Diosdado Cabello y pasa a comandar el ejército. Adquiere más poder Cabello en el estamento militar. No sabemos estos movimientos. Vamos a nutrirnos de información de gente, tanto del sector chavista como del sector opositor que maneja el tema militar. Tenemos por ahí algunos amigos para que nos digan y después nosotros conversar sobre todo este punto militar. Esta es la segunda información más importante en Venezuela. El cambio del tren ministerial a nivel del Ministerio de la Defensa y de todo lo que tiene que ver los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la ratificación, pues, de Vladimir Padrino como jefe, como ministro de la Defensa en Venezuela. Son dos informaciones claves muy importantes. La de Juan Guaidó, el Tiar y Barbados y la de Vladimir Padrino como jefe ratificándose, pues, Vladimir Padrino como ministro de la Defensa. Ahora yo quiero consultarte a ti, amigo que nos sigue en este canal. Déjame tus impresiones para saber qué opinas y cuál es el camino que debe seguir Venezuela si el camino del diálogo o el camino militar, el camino de la invasión, el camino de los bombazos para deponer a Maduro por la vía de la fuerza. Dime si crees que esta es la vía. Si no crees que esta sea la vía, dame tus argumentaciones. Dime cómo está conformada la oposición. ¿A quién si tú eres de oposición a quién tú recomendarías para suplir a Guaidó si cabe el término? ¿Quién sería la persona adecuada para llevar las riendas de esta parte que recoja el sentir del pueblo opositor? Y en el lado de Maduro y el gobierno ¿qué debe hacer el gobierno? ¿Qué otras cosas debe hacer Maduro para zafarse del bloqueo, para zafarse de la mediocridad, para zafarse del mal gobierno y para emerger desde el punto de vista económico al menos y después en otros ámbitos de la vida nacional? Déjame todas tus impresiones, sea usted chavista, sea usted opositor o sea usted independiente. Somos el canal de Venezuela donde ratificamos nuestro compromiso con la verdad y con la verdad.